Tengan ustedes muy buenos días. Buenos días a todos los televidentes que nos escuchan por las diferentes plataformas. Mi nombre es el licenciado Irving Rubén Acosta Nakachi, director de la Escuela Secundaria Técnica Nº 10, Artes Gráficas, perteneciente a nuestro subsistema de educación secundaria técnica en la Ciudad de México. Agradezco la distinción con la que nos honra la presencia de Anita, Elisa y el maestro Germán, pertenecientes a DGES Televisión, que nos hacen el favor de cubrir este espacio de las actividades con motivo del Día del Amor y la Amistad del 14 de febrero. Para ello, nuestros maestros, nuestros compañeros administrativos, servicios, directivos, organizamos un programa. Un programa cuya finalidad principal tiene el fomentar y fortalecer dos valores tan importantes en el ser humano, el amor y la amistad. Dos valores que son fundamentales para la sana convivencia en sociedad y que mucho les hace falta a nuestros jóvenes estudiantes hoy en día para contrarrestar un poco de la mucha violencia que se vive en las escuelas y en la sociedad en general. Por lo tanto, decidimos tomar en cuenta las voces de la Asociación de Alumnas y Alumnos de esta escuela, las voces de la Asociación de Padres de Familia y de este ejercicio democrático de expresión resultó el siguiente programa. El día de hoy, a las 7 de la mañana, tuvimos una actividad titulada Acróstico del Día del Amor y la Amistad, la cual fue diseñada por los maestros de la Academia de Español y fue aplicada a cada uno de nuestros grupos. La intención era que los jóvenes reflexionaran sobre lo importante de estos dos valores. Posteriormente, se organizó por parte del maestro titular de la materia de artes de esta escuela y que es un referente en nuestro plantel, el maestro Fernando Pérez Morales, que muchos ya lo conocemos, a quien siempre estaremos agradecidos por este espacio porque él es el que se encarga de la parte artística, cultural de nuestra escuela y no podría faltar el día de hoy para estas actividades el teatro en atril con la participación de algunos alumnas y alumnas que participaron en la guitarra para dar serenata a nuestros alumnos. Asimismo, por otro lado, maestros de formación cívica y ética organizaron lo que le llamaron Muzón del Amor, cuyo objetivo era que cada uno de nuestros alumnas y alumnos expresara sus ideas, sus sentimientos, sus emociones de manera anónima a uno de sus compañeras o compañeros y lo echaran en un buzón. Previamente se supervisó, obviamente, las cartas, que tuvieran un contenido respetuoso de acuerdo a la edad de estos jóvenes. También llevamos a cabo en el receso escolar, el cual se les autorizó a los jóvenes a ampliarlo de 20 a 40 minutos. Varias actividades lúdicas donde agradezco a todos mis compañeros docentes quienes participaron organizando ejercicios como saltar cuerda, como lo que fue básquetbol, como lo que fue también aros, entre otras actividades. También tuvimos música de fondo, se dedicaron canciones entre los alumnos, algunas dedicatorias ahí con la participación de la subdirectora y de la maestra Selsin de inglés. Finalmente, lo que se pretende con este tipo de dinámicas, repito, es que los jóvenes, nuestros alumnos, nuestra razón de ser, a través de estos espacios nos vean a los directivos, a los maestros, al personal, de otra manera distinta, que no nos vean nada más como la autoridad, sino nos vean que también somos personas, seres humanos, que sentimos, que reímos, que lloramos, y que hoy en día la nueva escuela mexicana nos plantea precisamente el fortalecer la convivencia entre comunidad, escuela, y que mejore estos espacios para llevar a cabo este propósito. No me resta más que agradecer nuevamente el espacio, la oportunidad que nos da de GES Media y hacer una invitación extensiva a todos los compañeras y compañeros de las escuelas hermanas para que se sumen a este tipo de dinámicas y despedirme de todos ustedes con el abrazo afectuoso de la técnica número 10, Artes Gráficas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.